El vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, nos da una exclusiva. Habla en fuego amigo, el que habla por el Papa. Es su oficina, en su oficio, el hombre más poderoso en la comunicación de la Iglesia Católica. Padre Lombardi, gracias por conceder esta entrevista. Una semana, un Papa nuevo, un Papa latinoamericano y jesuita. En su experiencia, ¿qué le ha dejado esta semana a la vocería del Vaticano? Por mí estaba algo totalmente nuevo. Yo no esperaba un Papa jesuita. La posibilidad de un Papa latinoamericano era clara, porque es un tiempo en el cual la universalidad de la Iglesia, la globalización, hace normal que el Papa venga de diferentes partes del mundo. Y sabemos muy bien que la mayoría de los católicos está en América Latina. Es una buena nueva. Yo creo que el Papa viene de América Latina. Es una gran alegría por todos los católicos latinoamericanos. Por mí, una gran sorpresa y positiva fue el nombre, el nombre Francisco. Yo pienso que es un acto de coraje de elegir un nombre nuevo. Un nombre nuevo que tiene una significación muy evidente, muy clara por todos. Porque es el nombre que evoca inmediatamente la pobreza, el amor de los pobres, la paz, el amor por la creación. Que son los mensajes que inmediatamente el nuevo Papa nos ha dado en muchos discursos muy claros. El amor de los pobres, el amor de la paz, el amor de la creación. Por mí, que sea un jesuita es algo muy particular, porque por nosotros la idea es siempre servir la Iglesia, no en posiciones de autoridad, sino en posiciones de servicio. Pero es claro que la espiritualidad muy profunda de Ignacio de Loyola es una espiritualidad de servicio de la Iglesia. Y si el Papa Francisco ha sido llamado a servir la Iglesia como Papa, bien, es un servicio. Yo digo siempre que el Papa es el servidor de los servidores de Dios. Este es el nombre más cariñoso que el Papa tiene. Seguramente, Bergoglio va a ser un gran servidor del pueblo de Dios. En este sentido, yo pienso que la espiritualidad de servicio, que es original, fundamental para los jesuitas, va a caracterizar su estilo muy simple, muy concreto de servicio por la Iglesia. En estos días, hemos recibido signos de este estilo simple, muy natural de servir, de entrar en contacto con los otros. El domingo, la misa en la pequeña parroquia que está a los márgenes del Vaticano, y el saludo a todos los fieles que estaban presentes, fue muy significativo, de este estilo muy pastoral. Es claro que el nuevo Papa viene de una gran experiencia de arzobispo, de pastor de una diócesis y de contacto continuo con los fieles. Esto es, por Bergoglio, muy normal y va a continuar. Esto es claro que continúa naturalmente este estilo. La idea de celebrar la misa del Jueves Santo, de la misa de la Cena del Señor en el cárcel juvenil de Roma, es muy significativa. Es en continuidad con su estilo en Buenos Aires, lo que hacía en su diócesis. El Papa Benedicto fue en esta misma cárcel algunos años atrás, seguramente al Papa Juan Pablo II. Es una cárcel donde fue una gran tradición de presencia, el Cardinal Casaroli es una gran tradición de apostolado de personas de la Iglesia. Y por nosotros es una gran alegría que este signo en la Semana Santa, en la primera Semana Santa del nuevo Papa, sea claro como signo de amor, de atención por los que tienen dificultades, que tienen problemas. Un signo de gran esperanza por el futuro. ¿Cómo ha sido la experiencia de atender 5.600 periodistas en los últimos días que venimos de todas partes del mundo? Aquí se convirtió en una torre de Babel, todos viendo el cónclave, todos esperando a un nuevo Papa. ¿Esto no fue fácil para la vocería y para el Departamento de Prensa? No, fácil, pero está en nuestro servicio, es exactamente esto, es ser parados por estas circunstancias. Normalmente están un menor número de jornalistas, pero están esperando por una ayuda, por un servicio de nuestra parte. Por nosotros está una cierta experiencia de eventos multitudinarios, como el más reciente fue la beatificación de Juan Pablo II. En esta ocasión teníamos la experiencia de organizar la acogida de los jornalistas en un media center, de organizar el acreditamiento, buena información sobre las ceremonias. En este sentido fue un periodo más largo. Esto es lo especial, porque después de la renuncia, de la renunciación del Papa Benedicto, fueron más que un mes, 40 días prácticamente continuos de briefings, de contactos con los jornalistas, pero estaba claro que este deseo, estaba una ocasión excepcional de comunicar la vida de la Iglesia, en este momento particular, a periodistas, y a través de los periodistas, al pueblo del mundo, que estaba interesado en muchas cosas, algunas cosas más importantes, algunas menos, es siempre un interés por un evento importante, y por nosotros es un signo del interés que está en el pueblo, por entender lo que se pasa en la Iglesia Católica. Este es un signo positivo, es decir, es una existencia, un deseo de mensajes religiosos, de mensajes espirituales, de una lideranza moral y espiritual del mundo, y el servicio que el Papa tiene que hacer es exactamente una orientación por un pueblo que desea una voz de esperanza, una palabra positiva de encorajamiento. En este sentido, por nosotros, nuestro servicio es una alegría poder servir en momentos importantes y dar palabras de esperanza y de fe. Padre Lombardi, el Papa Francisco, muy similar a Juan Pablo II, es impredecible y rompe los protocolos. Lo hizo desde el primer día, lo hizo en la misa del martes, bajándose del jeep, dándole un beso a una persona con discapacidad, a un niño. Eso a la gente le encantó. Hoy en día tenemos un Papa que le gusta a la gente. ¿Ha sido difícil para usted descubrir a un Papa que se sale del protocolo? Ah, no. Nuestro servicio es de seguir al Papa y de ayudarlo a comunicar lo que desea comunicar. Es un estilo diferente, pero el bendito XVI tenía muchos gestos muy sencillos y buenos de cercanía al pueblo. Muchos niños que se han besado por el bendito XVI eran más tímidos. Puede ser no talmente en un contacto pastoral directo como puede ser Francisco o Juan Pablo II, estaba una gran atención de comunicación con los otros, de gran respeto por los otros. Cada uno tiene su estilo y su manera de comunicar. Naturalmente hemos visto que la manera de comunicar de Francisco es muy clara por el pueblo. esta atención por los discapacitados es un signo muy positivo. Siempre los Papas fueron muy atentos a esto. en todas las audiencias del Papa Benedicto los discapacitados pasaban uno cada uno, uno después del otro, a la fin de las audiencias por recibir su benedicción. Es algo que es normal por un Papa que es pastor. Es una alegría de ver que la gente es contenta de la... Y yo creo que es exactamente lo que el bendito XVI deseaba. Cuando él dijo yo tengo mi edad mayor, 86 años, y pienso que sea necesidad de mayor vigor por el ministerio que el Papa tiene, él deseaba exactamente dar la posibilidad de un sucesor que podía de nuevo empezar una relación clara, intensa y llena de vigor con el pueblo. Es exactamente un dono que el bendito XVI nos ha hecho de permitir de haber ahora, tener ahora un sucesor que responde muy bien a nuestras preguntas. En una conferencia de prensa la semana pasada, Padre Lombardi, yo recuerdo que usted dijo que el Papa, ahora Francisco, en cuanto salió después de su nombramiento abordó el autobús, pagó su boleto, llegó a Santa Marta, cenó con los cardenales, ha sido un hombre muy sencillo, ha sido un hombre cuya secrecía no existe, ha sido muy cercano a la gente. Esto sí es una congruencia con lo que el mundo está necesitando ahora de la Iglesia Católica, toda vez que lo primero que se dijo del Papa Francisco y sus presuntas intervenciones en Argentina ahora han sido desmentidas por las personas. Es decir, la Iglesia empieza a tener credibilidad y empieza a ver congruencia con el hombre, Francisco, hoy Papa, y su sencillez. Yo creo que la Iglesia no empieza ahora a tener credibilidad. Yo creo que si está una atención honesta y sincera a lo que es la realidad, esta mucha credibilidad en la Iglesia estaba y estará. muchas veces estaban historias no veras, no de verdad en muchas acusaciones que estaban hechas a la Iglesia. Naturalmente es un estilo que habla por sí, es un estilo muy simple, muy claro que el pueblo entiende fácilmente y que ayuda a la credibilidad. Como digo, por mí Benedicto XVI estaba absolutamente credible, sincero y no es posible ser más credible que Benedicto XVI. Francisco es absolutamente credible con otro estilo. es bien que está nuevo aire por empezar a comunicar mejor las que son las intenciones de la Iglesia y la verdad y la realidad de la Iglesia. si si este es ahora este es posible